Música Agentes de la Policía Nacional apresaron al presunto delincuente Benjamín Campos Vázquez, integrante de una banda peligrosa que se dedicaba al robo de motocicletas a mano armada. Al momento de la detención, Benjamín Campos resultó herido en la pierna izquierda y el costado izquierdo, heridas estas ocasionadas por el agente del DICRIM, el cual se encuentra ingresado en el Hospital San Vicente de Paul. Me dieron dos disparos, me entraron a tiro, Melkin y Luvaja, y dos más. Yo no he tenido ningún tipo de problema ni vínculo. Luvaja era mi compadre, se comía lo mío y compartía conmigo anteriormente, hace tres meses atrás. ¿Síiste tú que te metías? Yo diría que sí. Y lo culpable de eso, de vender, me fue a Belito y una muchacha se llama Francia, que le dicen Toñín. Viven en el Gallinero. ¿La fuiste a Belito? Sí, yo lo responsabilizo a ellos, si me pasa algo, y al comandante canario de DICRIM, porque fue que me fue a buscar a Santo Domingo sin yo tener ningún tipo de problema y sin ninguna orden judicial. Ni siquiera con un fiscal fue ella y me trajo. Se recuerda que el pasado lunes fue desmantelada una banda que se dedicaba al robo de motocicletas y luego la trasladaban hacia la ciudad de Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!